El programa de festival comunión, chécate. Vamos a grabar. Vamos a grabar, chiquillo. Grabando, tres, dos, dos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos todo este equipo preparados, listos para darles la mejor de este festival. Muchas ofertas, Julio. Así es, promocioné. Qué bárbaro, qué chulada de ofertas de promociones tenemos en todo el programa, ¿verdad? Así es, pues padrísimo, porque son vacaciones, no sabes a dónde ir. Estás aquí con la pantalla para que te comuniques en este momento, porque realmente es una experiencia extraordinaria que cómo nos sirve para el desarrollo de nuestra vida profesional, licenciada Prenta. Así es, para la gente que por alguna razón... ¿Qué esperas para comprar estos boletos? Así es, bueno, pues para más información, vamos a seguir las páginas de Facebook y Twitter. Quinsania México, Quinsania, una ciudad donde los... ...de 4 o 5 copios. Sí. ...todos los cortes a su elección, desde camarones, pescados, aves, carnes, parrilladas, todo para que disfrutes. Yo quiero saludar a mis amigos de mí a Palos y se presentan en el... ¡Qué espada! ¡Preciosa! ¿Yo ir a Pastor Mediante como todos los días? Yo quiero a los dos, a Mario Balsini, que él me maquilla, él me feina... ¡Gracias! ...todos los cortes a su elección, desde camarones, pescados, aves... ...túñones, carnes, parrilladas, todo para que disfrutes. Y bueno, los lunes y martes tenemos promoción. Así es, dos por uno en la hora feliz. ¡Gracias!